Y en este momento quiero darle la bienvenida a una niña muy especial. Vení para acá, Sarita, ¿verdad? Sí, yo me llamo Sara, mucha gente. Mi nombre es Juan, y por allá está Mumi, por allá está Elena también. Y básicamente, Sarita, les cuento la historia, es una estudiante que en febrero de este año inició las clases en el quinto R del Colegio Humboldt. Ella hizo todo el proceso del que hemos estado hablando el año anterior. Contanos, ¿qué te parece el cole? ¿Qué te gusta? ¿Cómo ha sido aprender alemán? Bueno, la escuela me gusta mucho. Me gusta que hay muchas materias, porque en la mayoría de las escuelas que yo he estado no hay como muchas. No había tantas. No. Y me gusta que hay taller, alemán. Alemán es mi materia favorita. ¿Y cómo se dice buenos días en alemán? Guten Morgen. Guten Morgen. Ya saludas entonces. Vamos a decirle a toda la gente buenos días en alemán. Guten Morgen. Eso. ¿Cómo han sido las clases en alemán? El año pasado vos viniste a todo el cursillo de alemán, ¿verdad? Durante todo el año. Sí. En las tardes. Sí. ¿Y qué aprendiste ahí? Bueno, en el primer semestre de cursillo aprendimos por alemán, pero después, primero, cuando entrábamos era primero alemán. Ajá. Después solaba el recreo y después entrábamos con mate. Ah, también ya empezaban a tener clases de matemática en alemán durante el cursillo. Ajá. Ah. Pero cosas básicas como... ¿Cómo qué? Contame. Como uno por uno, alma y line. Ajá. Después empezamos a hacer como las restas un poquito grandes, multiplicaciones, divisiones. ¿Y ya todo eso en alemán? Todo en alemán. Ah, qué bonito, qué bonito. Entonces, no es solo un curso de alemán que vos recibiste, sino ya también matemática. Me imagino que como se la dan a los niños de tu edad en Alemania. Sí. Ah, qué interesante. Ahora vos me estabas diciendo que aquí vos vas a taller y que hay más materia. Sí. ¿Taller de qué? Contame. Talleres, como que más bien, no sé si fue ayer o el otro día, que empezamos a lijar. Ah, a trabajar con madera. Ajá. Y también tenés clases de música también. Ajá. Música me gusta mucho porque estoy en coro. Estás en coro. Ah, qué bonito. Y también clases de deporte. Ajá. Y qué has tenido que hacer en clases de deporte. ¿Qué te han puesto a hacer en estas, qué son, dos semanas que tenemos de estar en clases? Bueno, en deportes, es que en deportes se divide como por semestres. Ajá. Pero son distintos a los de clases. Ya. Entonces, en deportes, este primer semestre a nosotros nos tocó natación, después en el segundo semestre nos va a tocar otro deporte. Por ejemplo, fútbol, después baloncesto, después vólibol o lo que sea. Ya, ya comprendo. Digamos, ajá. Y todos los viernes, todo el año nos va a tocar natación, pero es apoyo de natación, es delfines, ¿verdad? Ah, ya. ¿Y a qué hora es eso? ¿Después del mediodía? Es la última lección. La última lección. Ya, ok. Digamos, para ir terminando, Sarita, que hay un papá de un niño o de una niña que ahora está en cuarto grado y no sabe si su hijo va a venir a hacer el examen. Tiene así como dudas de hacer el examen, de hacer el intento de poder ingresar al cole. ¿Pues qué les dirías a estos papás? Bueno, yo les diría que por lo menos lo intenten porque el Colegio Humboldt es una oportunidad muy grande y tiene muchas materias y así uno aprende más y uno va más preparado para el futuro. Ajá. Me parece excelente. Muchas gracias. Y ya también sabes decir hasta luego en alemán. ¿Qué te parece si decimos hasta luego en alemán y nos despedimos de toda la gente que está por ahí? ¡Chis! ¡Chis! Muchas gracias por estar ahí. Mándenos sus mensajes. Estamos para servirles y ojalá que muchas personas se decidan venir a hacer el examen. ¡Gracias. ¡Gracias. ¡Gracias!